Bienvenidos y bienvenidas a todos los que se han conectado en el día de hoy a la charla número 57 del ciclo ProTenencia Activa y Presente. Comenzamos en el 2020, en el 2020, en plena pandemia, para que desde el Programa Nacional de Tenencia Responsable y Sanidad de Perros y Gatos, que coordina el doctor Juan Enrique Romero y depende del Ministerio de Salud de la Nación, podamos seguir llegando a cada rincón del país a través de distintas capacitaciones. En estas 57 charlas, como la de hoy, hemos abordado temáticas diversas, desde zoonosis, desde animales de trabajo, animales de trabajo tanto de seguridad como ovejeros, como cuidadores de ganado, como perros empleados para intervenciones asistidas con animales, como perros detectores de cáncer, también, que hemos tenido charlas, y charlas también relacionadas a distintas patologías frecuentes en animales de compañía, y adiestramiento, etología, y en el día de hoy, tenemos el honor de contar con una presencia de un disertante internacional, aunque sea de Santiago del Estero, no, mentira. De Santiago el mundo. Es más cordobés que de Santiago del Estero, aunque tenga esa tonada. El doctor Jaime del Trozo es médico veterinario egresado de la Universidad Católica de Córdoba, es docente de la Universidad Católica de Córdoba, y también es dueño de un criadero también referente a nivel internacional de razas brachicefálicas. Yo sé que por ahí el tema de criadero en algunas personas es como medio mala palabra, y razas brachicefálicas a veces también, pero bueno, cuando uno trabaja seriamente, como lo hace acá el doctor del Trozo, desde hace años, mejorando las condiciones y el bienestar fundamentalmente de los animales, de estos ñatos, se mejora la salud de estos animales que también tienen derecho de poder ser beneficiosos de ese bienestar y de la salud animal. Así que este es un tema que queríamos compartir con ustedes, y quién mejor que el doctor Jaime del Trozo para poder dictarlo. Así que doctor del Trozo, el auditorio es todo suyo, recuerden a los participantes que todas las preguntas las pueden realizar a través del chat, y que van a ser leídas al finalizar la conferencia. Gracias Diego, muchas gracias, la verdad que felicitaciones por esta iniciativa que no es nueva de estas charlas, y de que la pandemia nos brindó un marco para muchos, hasta desconocido, esto de la virtualidad, fue un antes y un después la pandemia para unirnos de una manera virtual y frecuente, y sumó mucho en todas las especialidades, en todas las profesiones, y no quedamos exentos nosotros como veterinarios a esto. Así que te agradezco un montón, tuve el honor, como te lo puse ahí también, de rendir con vos una de mis materias. No quiere decir que sea más viejo, quiere decir que yo me atrasé en la universidad, que es muy distinto. Pero bueno, estoy desde hace muchos años, desde el año 94, vinculado a esto que vos hablabas hoy como criadero, y la verdad que hoy suena, hasta a mí me suena, quiero hacer una charla amena, así que hasta a mí me suena, hasta chocante hoy, la palabra de criadero. Está en la mira a nivel mundial, este movimiento grande de animalistas y de proteccionistas, que creo que fue muy importante para un antes y un después también la crianza. Ya vamos a tratar de hacer una presentación un poquito amena y hablar un poco de razas en general y centrarnos un poquito en algunas patologías de los brachicéfalos. Pero la reproducción y la producción, aunque suene también fuerte, porque cualquier animal que tiene una progenie produce y es un producto, nosotros somos producto de nuestros padres, está en otra sintonía, en otro momento, no es la reproducción de cuando empecé en el año 95 a la universidad, donde tenían otros conceptos hasta de lo que nosotros tomábamos como referentes, muchas veces de Europa, de la forma, del trato y del sistema de reproducción en la especie canina. Gracias a Dios eso ha ido evolucionando, nuestras cabezas también han ido evolucionando, la globalización e internet y el contacto global con muchos profesionales veterinarios que estaban vinculados a la reproducción, han ido en crecimiento y eso ha hecho que hoy genere una limpieza bastante importante de los que no quieran hacer las cosas bien. Específicamente, estoy haciendo una introducción porque cuando hablamos de reproducción, obviamente que a no ser algo no controlado como ser animales callejeros, la reproducción de razas está manejada y está dirigida por personas, o sea, los animales, estos animales, ya sean brachicéfalos o no, no eligen reproducirse, el que elige someterlos a la reproducción es una persona que ya no se llama propietarios, los tenedores, los responsables, pueden ser criadores o no, muchas veces reproducen una mascota, miembros de una familia o una familia para vivir la experiencia y el contacto con el nacimiento y también si se lo hace en forma segura y en forma acompañado como profesional, la verdad que sí apoyo, pero en estas razas brachicéfalas que están un poquito en la mira ahora, tenemos algunos problemas que superan la media de las razas. Como vos decías, ya ha habido charlas de diferentes razas, de animales de trabajo, yo voy a hacer una pequeña introducción a eso también, lo pusimos de título cuando hablamos y tuviste la delicadeza de invitarme, esto de la estrecha relación entre la estética y la salud, porque por la belleza muchas veces subjetiva o por la elección un poco egoísta de parte nuestra, y nos tenemos que hacer cargo, y me incluyo, hemos generado acentuar muchas patologías que principalmente le afectan principalmente en la calidad de vida de estos ñatos. Si nosotros hablamos de razas, ya un poquito vos también hablaste, que trabajaron con otros, no sé por qué no me pasa, ahí está, con otros disertantes, las razas, ¿por qué nosotros identificamos cuando vemos un bulldog, cuando vemos un ovejero, cuando vemos un golden? Porque son grupos dentro de la misma especie, una especie muy diferencial entre las razas, imagínense que un chihuahua que pesa un kilo ochocientos, algunos ejemplares, tiene la misma cantidad de cromosomas y es de la misma especie que un mastiff inglés, como está aquí presente el doctor Jorge Hirós, que tiene en su familia estos monstruos, monstruos de perros que pesan hasta 100, 120 kilos, con la misma cantidad de cromosomas que un chihuahua, como decía recién. Entonces esto que identifica cada raza, son los rasgos fenotípicos a partir de los cuales agrupamos estos animales y los diferenciamos con su raza. Los brachicéfalos en sí son un grupo de animales que son estos ñatos, como presentabas vos en un principio, Diego, estos de hocico achatado, pliegues faciales muy característicos y muy reconocibles, tienen un cráneo en proporciones acortadas y la etología de la palabra brachicéfalos viene de esto, de brachis que es corto o acortado y céfalo descabeza, o sea, tiene esa cabeza acortada. Si nosotros vemos algún tipo de imágenes, ahí van a ver los cráneos de ejemplares como los dolicocéfalos, como un galgo, un mesocéfalos como un beagle, o un brachicéfalos, como está ahí la imagen del bulldog inglés. Fíjense, la vista desde arriba, toman un índice que se llama índice cefálico, las proporciones como varían entre un dolicocéfalo y un brachicéfalo. Toda esta compresión que ha generado la selección exagerada o la selección tan fuerte que ha hecho el ser humano sobre estas razas brachicéfalas, ha generado algunos problemas que ya lo vamos a ver un poquitito más adelante. De todas maneras, hoy y en este ámbito, que también es muy propicio para no enfrentar y no confrontar, yo creo que todas las cosas en exageración no son buenas. Esta campaña de muchas extremistas de no comprar, adoptar, que si uno compra se muere un perro en la calle, esto no es así, que te da vergüenza, ahí dice, no sea símbolo de estatus, que te dé vergüenza tener un perro de raza. Lamentablemente los extremos para todo en la vida son malos, amo los animales mestizos, vivo con muchos animales mestizos, duermen adentro de mi casa, suben a mi cama, animales mestizos, como también de raza. Yo creo que no hay que ser extremistas. Y nosotros tenemos un poquito de, ya que estamos conectados, tenemos un poquito de sentido común, saber que no tenemos que enfocarnos en esto de que si es de raza o no es de raza, y hacer un bulldog, y hacer un mastife inglés, y hacer un perro mestizo, como la zorrita que vive conmigo, nosotros tenemos que tener tenencia o ser responsables al tenerlo. Fíjense esta imagen, que me gusta compartirla. El año pasado, volviendo de viaje con mi familia, hemos tenido un accidente grave, gracias a Dios, a Dios, sin ninguna consecuencia extrema, pero el dueño de una casa tenía perro mestizo, lo sacaba afuera, tuve la oportunidad de hablar, lo sacaba cerca de una ruta para que haga su necesidad de afuera, no le ensucie su casa. Hasta en un momento me dijo, bueno, para que tenga alguna alegría también, o sea, lo soltaba al perro para que se reproduzca libremente. Una persona con un oficio, estamos hablando de gente que medianamente debería tener un sentido de responsabilidad, y hemos tenido este accidente, y no estoy chocando un bulldog inglés, no estoy chocando un golden, no estoy chocando un labrador, estoy chocando un animal, lamentablemente, hemos chocado un animal que le ha causado la muerte inmediata, un animal mestizo, que no venía por el hecho de que sea mestizo, no, venía por el hecho de la irresponsabilidad del propietario, o del tenedor, ahora responsable, de no tenerle responsablemente, valga la redundancia, un animal que tiene su cargo. Ahora, ¿hay fundamentos para justificar la reproducción canina? Yo creo que sí, y son los siguientes. Primero que nada, es alarmante cómo se pierde animales y especies que están en peligro de extinción, ya la hemos perdido completamente en el mundo, y fíjense estos datos de la ONU, en sólo 30 minutos de exposición de esta charla, cuatro especies habrán desaparecido para siempre, en sólo 30 minutos de esta charla. Si esta charla nos lleva una hora, va a haber 60, va a haber ocho, en 60 minutos, ocho especies que hayan desaparecido, o sea que por día desaparecen entre 150 y 200 especies en nuestro planeta, y cada año entre 200.000 y 55.000 especies se convierten en extintas. La ONU ya lo alertó, en la Argentina tenemos especies como el tatucalleta, el yaguareté, la chinchilla, el flamenco andino, que están en peligro de extinción. ¿Y qué tiene que ver esto con la reproducción canina? Que la reproducción canina, enfocada desde el punto de vista profesional, ha generado avances a nivel científico y a nivel práctico notables, que hoy apoyan y colaboran de manera directa en animales en peligro de extinción. El yaguareté, el segundo felino más grande a nivel mundial, el más grande de estas latitudes, está en peligro de extinción. Tenemos un colega, Emilio Guido, ahí le subo la foto, de Corrientes, que está trabajando, él hace y ejerce, está en la práctica de una reproducción profesional responsable. Ahí Karina está en contra de esto, pero bueno, vamos a hablarlo al final. Pero este aporte que hace Emilio dentro de este trabajo en ayudar a estas especies en peligro de extinción, es muy bueno y ha hecho su base y su crecimiento en base a la reproducción de la especie canina. También nutrias gigantes que han sido recuperadas y hemos podido aplicar avances científicos y ejercicios en la profesión desde el área de la reproducción canina sobre estos animales que gracias a Dios están volviendo a tener un número importante en su hábitat natural. Y la otra, que aunque personas como Karina no estén de acuerdo, esta selección de años sobre razas no se pueden perder de un día para el otro. Hay que hacerlo de una manera responsable, no hacerlo de una manera empírica, justificando que este acervo genético, toda esta información que tienen los genes de este tipo de raza o de cada raza en particular, tienen un fin. Hay una selección de años de trabajo. De hecho, si nosotros tomamos conceptos de selección y heredabilidad, vamos a ver y hemos hablado que se encuentran los cromosomas, el peor, la peor atentado terrorista que hemos tenido nosotros en la Argentina, el atentado a la AMIA, que ha causado tantas muertes y tantas pérdidas, los animales como esnausel gigante, razas como esnausel gigante, como ovejeros, fueron los que más trabajaron para la recuperación de víctimas y para ayudar en esta catástrofe que nos tocó vivir. También, ni hablar en las torres gemelas, que cambió el mundo, los Golden, una raza de la especie Karina, han sido muy importantes en la recuperación de víctimas y en el trabajo de toda esta reestructuración y de esta nueva era que nos tocó vivir después de este atentado que cambió el mundo. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Puede un perro mestizo? ¿Por qué estoy justificando el tema de las razas? ¿Puede un perro mestizo hacerlo? Sí, claro que sí, lógicamente. Pero no lo va a poder transmitir de una manera eficiente por una cuestión lógica de que su acervo genético, su bolsa de genes, no es tan reducido y tan seleccionado como lo son cuando estamos hablando específicamente de una raza. El Beagle en el aeropuerto de Perú, tuve la oportunidad de conocerlo personalmente. Tracker, un Golden en el aeropuerto internacional de Córdoba. Los perros truferos, una industria de la trufa para la alimentación. Y ni hablar con perritos como pastores en la Universidad Católica de Córdoba. Incluso ahora estamos con los maremanos. Yo no estoy vinculado al proyecto, pero se está trabajando con animales para la hacienda, para ayudar con la hacienda. Los Golden Retriever, como las arillos o los labradores, también con una carga genética tremenda, no se puede perder por este concepto de no reproducir de una manera responsable la base genética que tienen estos animales. Molly en el aeropuerto de Chile, una labrador. En el mes de julio del año pasado, hemos trabajado y hemos guardado semen de reproductores que están grandes ya, con una carga genética tremenda, con unas características tremendas de recuperación de víctimas en catástrofes naturales, como las avalanchas. Esa información no se puede perder, esa información es muy importante. Son animales útiles, por más que sean mascotas y vivan bien, son animales útiles para responder ante estas catástrofes. Incluso hay un estudio muy bueno, muy, muy bueno, que la medicina es una ciencia que se tiene que basar en evidencias, donde se han medido hormonas en animales que tiran trineo, muchas veces también un poco cegado, la forma de mirarlos y creen o se los ve como una explotación, y la verdad que liberan hormonas de satisfacción. Ellos son felices haciéndolo, son muy felices haciéndolo, y se pudo comprobar científicamente ante la... Jaime está silenciado. Hola Jaime, ¿me escuchás? Jaime, ¿me escuchás? Jaime está silenciado, de golpe se te dejó de escuchar. ¿Me escuchás? Hola, hola. Yo no te escucho. No sé si los participantes pueden escuchar. A ver. Susana dice que no se escucha, ¿no escuchás a nadie? ¿O no escuchás particularmente a Jaime? A Jaime dice. A mí sí, sí me escucha. Bueno, ahí solucionamos. Diego, yo te escucho. ¿Me escuchás, Diego? Sí, sí te escucho. Javier, habla. Sí, dejamos de oírlo. Dejamos de oírlo a Jaime. Veníamos bien, dejamos de oírlo. Sí, de golpe se dejó de escuchar. Sí. Ahora, no, recién el que hablaba no era Jaime. Era los chicos de Tele, de Tele Salud. Jaime, fijate si vos me escuchás. ¿Vos me escuchás, Jaime? Haceme señas si me escuchás. No, no se te escucha, Jaime. Diego, perdón, podría, lo veo que está conectado también desde su móvil. Sí, eso le voy a pedir. Tal vez podría ahí mantener el contacto de voz, digamos, ¿no? Sí. De audio. A ver si lo podemos escuchar, por lo menos, porque de esa... Si me escucha, yo estoy saliendo ahora por el teléfono. Eso, eso justo te iba a decir, Jaime. Si te escucho, desde el teléfono. ¿Vos nos escuchás? ¿A ver por el teléfono? Sí, te escuchamos. ¿Vos nos escuchás? Ahora sí. Entonces, voy a seguir por el teléfono. A ver. Ahí. Sí, te escuchamos. Bueno, no sé por qué se fue de la computadora. La verdad, no toqué nada. No toqué absolutamente nada. Sí, sí. En la diapo anterior, en la diapo anterior de la nada, se cortó el sonido. Bueno, bueno, lo que estaba diciendo, que esto de cualquier cosa, me intervienes vos. Te aviso, te aviso. No sé por qué. Está tomando, a ver. Bien. ¿Vos me avisas con el cosa, Diego? Perdón. Sí, te aviso. Bueno, lo que decía, que también estos animales, que muchas veces dicen, no sirven para nada, pobres ñatos, son pilares fundamentales en una familia. He tenido la oportunidad de trabajar con chicos autistas, con síndrome de Down, con este tipo de animales, y la verdad que los resultados son sorprendentes. Entonces, al igual que trabajando con mestizos, hemos tenido muy buenos resultados. Lo que uno trata de fundamentar, y trata de, digamos, de transmitir, es que este acervo genético que tiene cada raza, es importante para mantener una línea, para mantener lo que uno busca en animales de trabajo, como vos habéis dicho anteriormente, que han tenido charlas con animales de trabajo, y con, bueno, con buenos resultados, seguramente no me quiero expandir mucho en esto, acompañando muchas veces a familias numerosas y no tan numerosas. Ahora, ¿y en qué nos equivocamos? Se escucha bien, ¿no? ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí, se escucha bien, Jaime. Bien, perfecto. ¿Y en qué nos equivocamos? Y sí, nos equivocamos, principalmente en que nosotros, como personas, podemos hacer lo que querramos, ¿sí? Nosotros podemos tener un parámetro de estética, un parámetro de belleza, pero lo que hemos hecho es aplicar con toda la furia, y cuando digo hay que hacernos cargo, hay que hacernos cargo, estos rasgos exagerados nos han impactado muchísimo en la salud de estos animales. Por eso pongo en esta diapositiva, con fuego, bien marcada, fíjense la selección de un dolicocéfalo a un cráneo de un raquicéfalo, toda esta característica que es notable en el diámetro de su cabeza, de su cráneo, y tenemos que hacernos cargo de esta selección exagerada de rasgos que gustaban o gustan, algunos todavía no han entrado en sintonía, impactando groseramente no solo en la calidad de vida, sino también en la esperanza de vida de este grupo de animales. No solamente no tienen buena calidad de vida muchos con patologías marcadas, sino también la esperanza de vida se ha disminuido notablemente. Hay estudios que en animales, por ejemplo, que no son intervenidos con el SORT, por el SORT, por el síndrome obstructivo que ya lo vamos a ver a continuación, el promedio de vida baja drásticamente, no llega ni siquiera a los seis años, el promedio. O sea, que hay animales que fallecen a los cuatro años, hay animales que fallecen a los ocho años. O sea, que si nosotros no ponemos o no pegamos el volantazo inmediatamente, seguramente vamos a seguir teniendo estos animales con muchísima dificultad para tener una buena calidad de vida y trayendo al mundo animales que no responden o no están acordes con una buena vida. Y hacemos algo, lógicamente, que toda esta presión que ha surgido a través de esta presión de proteccionistas y animalistas, ha generado un tamiz, una tamizada, como digo yo, ha dejado mucha gente afuera, eso es muy bueno, y solamente están quedando, por lo menos, la gente que quiere hacer las cosas bien. Y ahí somos fundamentales nosotros. Ya no criamos los veterinarios, ¿no? No crían solamente por el fenotipo, por lo que ven o por las ayudas que tienen, sino también y ver a la suerte de lo que vendrá, sino también con el fenotipo y el genotipo. Hoy en día, no sé por qué no pasa, ahí está, ahí pasó recién la presentación. Hoy en día, podemos hacer test genéticos, podemos determinar específicamente si hay patologías, en qué puede impactar en la crianza o en qué puede impactar en la calidad de vida del animal, para ver si vale la pena o no vale la pena que esos genes se transmitan de generación en generación. Los tres pilares que yo pongo en esta nueva época, o en esta nueva era, de la reproducción en la especie, lógicamente son opiniones mías, pueden estar de acuerdo o no, pero sí o sí cambiar las políticas, o sea que las entidades que tienen que intervenir, lo hagan de manera sólida y clara, municipios, federaciones, colegios de veterinarios, etcétera, no es la solución prohibir, no es la solución prohibir, no es la solución prohibir, sigo repitiendo, si se prohíbe, se genera otro tipo de mercado, donde hay prácticas veterinarias empíricas de gente que no son profesionales, lo que hay que hacer es controlar, regular y corroborar que se hagan las cosas bien, no es la solución para todos los políticos, para todos los que estén en este empuje hacia una reproducción responsable, no es la solución, la prohibición, sí la regulación. Obviamente que también cambiar los comportamientos desde el punto de vista que tiene el animal, dejar de reproducir animales que solo me gustan como son y presumo algunos tipos de diagnósticos o patologías y desde el punto de vista profesional es clave, un pilar muy importante es realizar asistencia profesional solamente a animales testeados que sean sanos, que no tengan problemas de salud para evitar que esos problemas se traspasen o traspolen de generación en generación. Específicamente hay un síndrome que para el que esté en la parte médica no es una patología, cuando hablamos de síndrome es un conjunto de patologías que se llama síndrome del brachicéfalo o se llamaba, mejor dicho, síndrome del brachicéfalo, fue modificando, ya vamos a verlo cómo han ido modificando un poquito los nombres, hoy ya se llama síndrome obstructivo, que afecta a todos estos ñatos y a todas estas cabezas, ñatas, anchas, lo que decíamos y definíamos sobre lo que es un brachicéfalo. Este síndrome del brachicéfalo que fue cambiando a síndrome obstructivo respiratorio del brachicéfalo y ahora lo conocemos mayormente como SOR, como síndrome obstructivo de las vías aéreas superiores, afecta no solamente la respiración, sino a través de su obstrucción de la vía respiratoria, impactan en muchísimos órganos, impactan en la salud, porque si el animal, pensemos nosotros también como animales, no podemos respirar de una manera correcta, eso nos afecta en todos los sentidos, en la piel por el estrés que tenemos, en los riñones por una mala oxigenación, ahí Diego, palabra masión en cardiología, en el corazón, que no trabaja de una manera correcta. Entonces, si nosotros tenemos una obstrucción en la vía respiratoria, no solamente hablamos del cuadro respiratorio o del sistema respiratorio, sino también incluso ahora ya se incluye el sistema digestivo dentro del mismo SOR, del síndrome obstructivo de las vías respiratorias superiores. ¿Cuáles son los signos que tienen los animales frecuentemente? Viven agitados, fíjense que hasta la expresión o la fascia, se llama, de la cara, es una cara que está en contacto, en constante, perdón, esfuerzo respiratorio, no se lo puede sacar a pasear porque se cansa. Yo muchas veces en las consultas hablo, si uno sale, ¿cuánto aguanta el animal? Una vuelta a la manzana, media vuelta a la manzana, 50 metros, 10 metros, ¿cuánto es la resistencia o el índice de resistencia que tiene el animal? Es un muy buen dato para los veterinarios que podamos hacer algo para ayudarlos con su cuadro obstructivo. También es muy gracioso, muchas veces el ronca como mi marido, ronca como chancho, que hasta pasa a ser, ya no es tan gracioso, pasa a ser de gracioso preocupante. Es la superposición de las estructuras anatómicas que generan ese ruido, muchas veces es la misma posición al dormir, por la imposibilidad de acomodarse o ante la comodidad se obstruyan, entonces duermen sentados, duermen en posiciones un poquito no comunes para la especie. No para con los ruidos, no puede respirar, ya tiene voz de adulto, es un dato muy importante. El animal cuando ya viene con una incitación o un edema importante en las vías respiratorias superiores cambia hasta el sonido de su vocalización al ladrar o al expresarse. Vive caliente, es una característica muy, muy significativa porque continuamente no tienen espacio, lo trato de hacer de una manera más sencilla para enfriar el aire. Si el aire entra caliente, viven continuamente con una temperatura un poco superior a la media. Duermen sentados, lo hablaba recién, o duermen de una sola forma, babean y vomitan baba continuamente. Ellos tienen macroglosia, la base de la lengua, la macroglosia es, la base de la lengua es grande y esta base de la lengua está en constante roste con una de las estructuras del paladar, entonces genera una salivación espesa donde muchas veces lamentablemente se ahogan y muchas veces tenemos resultados fatales. Vomita mucho apenas traga o me vomita la comida apenas traga, hay una respuesta ante una presión negativa que hace el abdomen para poder desostruirse o para poder exhalar el aire, entonces en esa presión negativa que hace el animal para poder desostruirse y poder respirar genera una presión en la parte digestiva donde se vomita o devuelve o regujita, mejor dicho, la comida que acaba de ingerir. Generalmente, gracias a Dios ya no, generalmente, esto se está perdiendo y está llegando ya para una consulta preventiva antes que solucionar el problema ya con síntomas y signos preocupantes, pero antes, por no decirlo en la actualidad, la consulta venía por el cuadro digestivo, decía me pierde peso, vomita y nos enfocamos como veterinario a solucionar un cuadro digestivo que era causa o era la consecuencia de una mala respiración o de un SORB o de un síndrome destructivo respiratorio del brachycefalo. Este síndrome que impacta, ya hemos dicho, en muchísimos sistemas, tienen tres componentes, hay un componente nasal, un componente naso orofaringeo y un componente larigio. Sí, el componente nasal lo podemos ver todos, pero antes de mostrarles la anatomía o cómo podemos ver las diferentes narices, vamos a hacer un repaso un repaso para los que no lo tienen clara o para que se ubiquen, lo que les estoy hablando con el tema de la obstrucción, esa es la boca abierta de un paciente brachycefalo, tenemos el paladar blando, las amígdalas muchas veces muy protuberantes, aumentadas de tamaño, el paladar blando se extiende más de lo normal, produciendo esa obstrucción, el largo también, el ancho también del paladar pasa a ser una dificultad y una obstrucción para la respiración de estos niatos. La epiglótis está ahí abajo del taquiotubo, no importa, son procesos coniculados de unos cartílagos que llaman, bueno, dos procesos coniculados y coniformes de unos cartílagos que están en las vías respiratorias y la entrada del esófago. Lo que les decía recién del componente nasal, estos son tres típicas narinas o narizas, narinas cerradas de razas brachycefalas, las más comunes a la izquierda, bulldog francés, en el medio, bulldog inglés y a la derecha, un pack, un cardíaco. Fíjense que el 60% aproximadamente del aire inspirado en los perros deberían entrar por las narinas y estos animales ya empiezan con una dificultad donde exacerban o esfuerzan demasiado ya la respiración oral. ¿Con qué se encuentra con la respiración oral? Con un paladar extremadamente largo, con un paladar extremadamente grueso, con amígdalas de gran tamaño, con sacos laringios muchas veces vertidos, ya vamos a ver un poquitito más adelante, donde no solamente no pueden respirar correctamente por la nariz o que ingrese el aire por la nariz, sino se topan con estas obstrucciones en la cavidad oral. Ahí tenemos el componente naso-horofaringio, las amígdalas de gran tamaño, en forma de B a mano izquierda, el paladar extendido que se apoya en el tracheotubo, fíjense la macroglosia del medio y a ver si se alcanza a ver un poquitito este video para que ustedes puedan observar el grado de obstrucción y cómo no hace falta ser veterinario, cómo esa es la presión negativa del abdomen para poder desobstruirse y poder seguir respirando y seguir oxigenándose. Bueno, aquí tenemos también un componente de arismo importante, no se ve la cima glótis directamente, la cima glótis tiene que ser el espacio que tengo ahí para que ingrese y ingrese el aire, yo creo que esto un humano no dura ni cinco minutos y estos ñatos muchas veces viven años con este grado de obstrucción, ese es un ejemplar que ya tiene, ahí arriba se ve la cirugía del largo y del ancho del paladar. Ahí tenemos la versión de los áculos laringios también, un componente laringio son los áculos, estas pasan a ser muy obstructivas, se encuentran adelante de las cuerdas vocales y pasan a ser muy obstructivas en animales que están complejos o que son portadores de esta dificultad respiratoria. El colapso laringio es secundario al foro, también es muy característico en razas brachicéfalas, ahí van a escuchar cómo este ñato está totalmente imposibilitado de respirar de una manera correcta, lógicamente que ahí hay que hacer una intervención inmediata, profesional, para poder ayudarlo a que revierta ese cuadro preocupante y muchas veces fatal. Al margen de esta presentación, que ya voy a esperar algunas preguntas, yo creo que en cualquier aspecto de la vida uno puede participar de cualquiera de estas tres formas de estos individuos que están con el elefante. Mantenerse al lado, como los brazos en jalla, como el de la derecha, el que está sosteniendo la cola, participar de una manera activa y comprometerse, como muchos en este rubro, comprometerse con mejorar la calidad, como el que está en el medio ahí metido atrás del elefante, comprometernos a que si hay reproducción, la reproducción sea acompañada con un profesional de una manera programada y no con un enfoque meramente comercial. A continuación les quiero mostrar un video, espero que se vea bien, del Guasaba. El Guasaba es la asociación de medicamentos veterinarios de animales de compañía a nivel mundial. Tuve la suerte el año pasado de estar de manera presencial en Lima, en Perú, este año es en Lisboa, en Portugal. El año pasado se tocó un tema que estamos tocando a nosotros aquí, muy preocupante, que son la reproducción de estos animales con problemas respiratorios. Así que le voy a dejar, espero que se escuche, si no, Diego, te interpones ahí, lo vuelvo a rodar. Es un video que la verdad es un trabajo para concientizarnos como profesionales y para concientizar a la gente de que verdaderamente estamos con un problemón en estos ñatos si no hacemos algo de manera inmediata. Decime si lo puedo pasar. A ver, Diego. Pásalo, a ver si se ve y se escucha. A ver. Yo te lo hice. A ver, a ver. A ver. No lo tenés en la presentación. Los perros son nuestros amigos desde hace miles de años. Nos acompañan, nos dan su amor incondicional. Se escucha el video, pero no se ve el video, Jaime. Más de cuatrocientas razas de perros. No se ve el video. No, pero sí se escucha. Ay, ¿por qué no se ve? A ver. Ahí sí, ahí sí. Ahí está. A ver. Los perros son nuestros amigos desde hace miles de años. Nos acompañan, nos dan su amor incondicional y son excelentes compañeros de vida. En la actualidad existen más de cuatrocientas razas de perros, cada uno con sus particularidades específicas. Algunos tienen el úpico asatado, lo que se conoce como perros brachicéfalos. Muchos consideran que estos son perros muy lindos, con grandes personalidades. Muchas de estas razas de hocico achatado son muy populares y los dueños son muy felices. Pero aunque a muchos les podría parecer divertido, como roncan, jadean y se esfuerzan por respirar, a los perros no les hace nada de gracia. No son perros sanos ni felices, se pasan la vida sufriendo y esforzándose por respirar. Muchos necesitan someterse a operaciones para sobrevivir y a veces hasta fallecen a causa del síndrome obstructivo respiratorio brachicefálico o SOR. Es una práctica cruel en seguir criando de forma deliberada perros que padecen de SOR y a menudo se pasan la vida sufriendo y agonizando. Brachicefálico o SOR makes the shape of the scalp as shorter than the neutral. Because of the exaggerated anatomical features, many short-nosed dogs suffer from devastating medical conditions. It can be narrow nostrils in French bulldogs, compressed and thick in nasal sinuses, longs of palaces and pugs, and narrow wing-type in English bulldogs. All of the structures are still there, but the box becomes much taller. The structures simply do not be any more. The shape of the eyes and extreme skin growth can cause eye problems. A short muscle can cause dental disease due to teeth overcrowding. These drugs may also have chronic ear infections from tight ear canals, chronic vomiting from labor breathing, and difficulty giving births to large heads. The most serious is their difficulty to growth. This is called BOAS, the Brachicephaly Obstructive Airway Syndrome. We are, as veterinarians, well-suited to recognize dogs with a compromised breathing function that makes it possible to exclude them from breathing. But to implement and vice-breeding selection of these dogs, that is not enough. There must also be an urge to sedate dogs with less designated anatomical features that may result in contracting-imparated breathing function. To achieve that, we must all work together, not only veterinarians, but all the other stakeholders, the breeders, the showyages, and the medium, to implement, or influence, the perception of the dog of these breeds with less exaggerated anatomical features, so that they can have a happy life together. Debemos influir de manera colaborativa en la percepción de un perro sano y uno con rasgos exagerados. Es preciso fomentar la cría de perros sanos con rasgos menos exagerados para evitar que estas afecciones se pasen a sus crías. So, should be able to run outside without labored breathing, eat without gasping for breath, and sleep without obstructing. We can improve the life of the individual dog with surgery, but this is not the solution. The answer lies with health-focused breathing. Less extreme is better when it comes to exaggerated confirmation in dogs. This is a plug, and with a camera, we are looking at the entrance of the windpipe. You can see that the entrance is nearly fully blocked, and the dog needs to work really hard to get the air in. This is a French bulldog, and we are looking at his nose. We can see that his nostrils are almost completely blocked. This dog can hardly get air in. Therefore, to get air in, it may have to keep its mouth open, which is not normal for any dog. This is a radiograph of a bulldog's windpipe, and that of a similar-sized dog. To the left, you see what a windpipe should look like, and to the right, you see a very narrowed windpipe. This is the case in some bulldogs and other short-nosed breeds. You can imagine that it's very difficult to get air into your lungs through a pipe that is too narrow. Ineas' health describes other dogs are born with a physical capacity to be healthy. Sadly, however, many short-nosed dogs are born with very poor Ineas' health, due to their extreme physical features, such as short-nosed, bungee lines, large-head, folded skin, and lack of tail. Average life span is widely used and reliable, a summary measure of overall lifetime. However, research shows that popular short-nosed dog breeds, such as French bulldogs, English bulldogs, and dogs, on average, die before eight years of age, living just two-thirds of the typical life of other breeds, such as Labrador retrievers, or cross-breeds, which can expect to live up to around 12 years. Bulbasin breeding problems in general are more than 30 times more likely in French bulldogs, English bulldogs, and dogs, than in dogs from other breeds. All overweight and obesity are recognized to worsen bolus across all breeds, contributing to approximately 50% of the variation. Owners can improve their short-nosed dog's health by keeping them slim and fit. El creciente interés actual en ciertas razas de hocico achatado ha convertido la abracicefalia y el SOR en una crisis internacional del bienestar canino. En los últimos 20 años, el deseo de tener un bulldog francés se ha convertido en una tendencia viral en todo el mundo. Por eso es ahora mismo la raza que más se adquiere en muchos países, incluso más que el labrador retriever. Los bulldogs ingleses y los pucks han crecido igual en popularidad. Los bulldogs ingleses y los pucks han crecido igual en los grandes lentes, como la abracía de un gran alineado, de los pundones ingleses, de la reducción general en el caso de la vida. Los exterminados son alineados con los contagios y los pucurenhados, Los precios han crecido igual y los pikkares son de los glomerads con la持cia de las brady. Los precios no se han crecido igual en las wholesal three pucksanarias. but these have evolved through selection over numerous simulations. Traditionally, the effort to select itself has been led by kennel dogs that issue pedigrees based on performance of dog shapes. However, now a large part of the region takes place outside the kennel dogs. For example, in Denmark, my own country, currently only 12% of French Bull dogs acquired have a pedigree. So it is necessary to address the potential dog owners who created the demand for these dogs. Unfortunately, this is a dangerous situation in which these dogs suffer from their confirmation. In my view, it is urgent to try to address these issues. It is cruel and unethical to continue breathing dogs who cannot breathe normally. Tenemos que cambiar nuestro comportamiento y priorizar la salud y el bienestar de los animales, independientemente de lo lindos que sean, no por nosotros, sino por ellos. Y el bienestar de los animales y el bienestar de los animales. OS is hugely under-recognised by owners and veterinary professionals. Many see these problems as normal for the breed. Finding snuffling and snorting breathing sounds cute rather than concerning, and exercise challenges convenient for those that don't want to walk their dogs too much. Studies show that owners of short-nosed dogs are highly attached to them, and will buy them again, even if their previous dog had health issues related to its looks. It's vital that people understand if their dogs are suffering, and don't unintentionally celebrate their struggles. Selective breeding has created a short-nosed dog whose health has been compromised in such acuteness. Selective breeding can also return these breeds to a more moderate anatomical conformation, and also to normal breeding. Some of the mutations associated with the shortened face are now fixed in the mutant form in each breed. Perhaps crossing to a different breed can revert these mutations. But we know that some members of each rachycopelic breed do not have OS, showing that these mutations are not by themselves enough to confer the disease syndrome. Anatomical benchmarks, such as muscle length measurements, have not been able to separate Earth-affected dogs from unaffected dogs adequately. But studies do show that there is a correlation between more extreme traits and BOAS. Therefore, whilst continuing research towards a better genetic understanding of the disease, we need to select away from exaggerated anatomical features. We need to take into account that each dog has several different anatomical components contributing to that disease state, and that these components also vary between breeds. Breeders must select for more moderate muscle length and nasal openings. However, an even more direct way to select against inheritance of virus is to measure the labored breeding that accompanies it directly. Whereas it is a disease of the airway function, and it can be tested most effectively using functional traits. Respiratory function tests have now been introduced to many countries around the world. They are based on a veterinary examination of the dog breast, and again after a breast walk, and they can differentiate dogs that can breed normally from those who are compromised. We need breeders to engage in health-focused breeding, and for the public to look for results of these tests. If the argument is why can't I breed my short-nosed dog, part of the answer is because the functional test shows they cannot breed properly with moderate exercise. If breeders do not have the access to these tests, then they need to realistically assess whether their prospective breeding dogs can perform a brisk walk for several minutes without laboring to breathe or having noisy breathing caused by obstructions. If affected dogs are not used for breeding, then the breeding function of the next generation of dogs will improve. This will require losing a portion of the breed populations from breeding, but these are populous breeds, and the loss of boas-affected dogs from breeding will improve the overall health of the breeds. We veterinarians see short-nosed dogs presenting with the symptoms of a gasp for breath in a big store. In many cases, we are unable to save them, and this is a significant animal welfare issue, and can be avoided by selective and ethical breeding. Many dog breed clubs around the world recognize the issue with the brachycephalic obstructive airway syndrome, and have embraced respiratory function testing for all short-faced breeds like pup, English and French bulldogs, and Pekingese. By educating the breeders and owners, we can improve the respiratory health of these short-nosed breed dogs, and allow them to live in a comfortable life. Queda claro que se trata de un asunto complicado. Hay muchas partes involucradas, como clubes caninos, nacionales e internacionales y clubes de cría, así como jueces de espectáculos caninos, veterinarios, dueños existentes y futuros de perros, comercios, gobiernos y autoridades, organizaciones del bienestar animal y los medios de comunicación. En muchos países, la gran mayoría de los perros de hocico achatado no están registrados en un club canino y se comercia con ellos de manera legal e ilegal de manera internacional. Por eso prohibir una raza en concreto no es la respuesta a este problema. Depende de atención, awareness, and actions to contract them, we are still faced with these problems and now in even greater numbers because of a dramatic rise in the popularity of the time of dark streets. We should realize that there is no easy and quick solution by one stakeholder in just one country. If that would have been possible, we would have solved it by now. We should acknowledge the complexity and accept that the only sustainable way forward is if all stakeholders work together internationally and act nationally, taking social, economic, and cultural differences into account. Only together can we make this work to the benefit of of short-nosed dogs, which lives depend on us. Breeders did not purposefully select for dogs with impaired breathing, but unintentionally, they did create a serious self issue. Breeders should select breeding stock with less exaggerated features and perform pre-breeding genetic health assessments, including respiratory function tests. This will reduce the frequency of Boaz as well as other hereditary diseases and allow for healthier dogs. If looking to acquire a short-nosed dog, prospective owners must ask breeders what actions they have taken to prevent Boaz and their puppies. The parents and puppies should breathe without obvious noise, have open nostrils and a functional muzzle. No dog should snore and all should be able to run and breathe freely. Selective breeding can return these breeds to more moderate anatomical confirmation and normal breeding. Health-focused breeding produces healthy puppies. These dogs are our companions, and their lives depend on us. We can't let them down. All dogs deserve to live healthy ones. The World Small Animal Veterinary Association has produced this video to bring attention to the public on the devastating effects of brachycephalic obstructive airway syndrome seen in short-nosed dogs. We all love our dogs, but sometimes we need to stop and recognize the serious health issues that has been created and work together to restore the health to these breeds. We can't always share the same opinion and have different points of view, but we have to leave these differences to one side. Because if we do not do it, the ones who will suffer from the dogs will be the dogs. Colaboremos and unamos our forces to reverse a successful development and offer to all dogs a more healthy and healthy future. Bueno, a ver Diego, ¿me escuchan? Sí, se te escucha y se vio y escuchó bien el video. ¿Se escuchó bien el video? Bueno, ahí dejé de compartir. Por mi lado, quería darle fuerza, hincapié al SOR, como lo más importante hoy, como decían ahí los colegas de diferentes países, tratar de revertir esta situación. La solución no es la prohibición, también lo dijeron, no pensamos solamente por este lado, sino también por otras latitudes, y bueno, trabajar en conjunto, entidades, profesionales, veterinarios, criadores, expositores, asociaciones, para, como dice uno de los colegas, que todos los perros se merecen una vida saludable. Así es. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Muy esclarecedor todo. Hay algunas preguntas. Antes de ir a las preguntas, con el tema de la prohibición, particularmente, en una opinión personal, tampoco estoy de acuerdo con las prohibiciones de nada, porque eso depende también del contexto y del país, ¿no? Porque en algunos países, cuando se prohíbe algo, se sigue haciendo en forma clandestina y sin ningún control. Y eso pasa con la ley de prohibición de carrera de galgos. Se siguen haciendo las carreras de galgos sin ningún control veterinario. Exactamente. Eso también impacta en la parte, o sea, del animal en sí, porque no hay controles profesionales. O sea, empiezan a ejercer ilegalmente personas que no son profesionales porque le dejan un nicho para eso, el control. Así que, bueno, si hubiese control, bueno, ahí sería otra historia. Pero bueno, tenemos el contexto de que vivimos particularmente nosotros en Argentina. No sé si habrá algún otro participante, pero yo creo que en Latinoamérica tenemos la misma realidad que aquí en Argentina. Entonces, yo creo que sí, estoy a favor de la legislación, la protocolización de las prácticas para tratar de mejorar esto y, como decían ahí, tratar de desalentar la compra en criaderos clandestinos que no tienen ningún control sobre la genética de estas razas. Todo lo contrario, siguen criando en función de la estética y no de la salud. Así que, pasamos a algunas preguntas, Doc. Claro. Andrés pregunta... Opiniones, debe haber opiniones también. Sí. Andrés pregunta sobre si están identificados los genes asociados al brachicefalismo. No, no hay... Sí, no hay test genéticos hoy. Perdón, te corté, Diego, perdón. Sí, ¿qué otros rasgos se encuentran asociados también? Bueno, a ver, esto, ñato, nosotros hemos hablado del SOR, pero hay muchos rasgos asociados. No tenemos test genéticos específicamente para estas patologías. Yo creo que al hacer muchos genes, los que intervienen en las manifestaciones de esta patología, no está poco fácil determinarlos. Pero sí, lo bueno, lo muy bueno de específicamente el SOR, es que es fácilmente diagnosticable. Los signos y la sintomatología que presentan los animales con SOR son fácilmente identificables para un profesional, para un tutor, para un encargado, para un profesional que se dedique a la raza, para un profesional que sea clínico de varias razas. O sea, son signos muy característicos y hoy en día están muy divulgados. La resistencia al ejercicio es el principal, aunque, como yo dije en la presentación, se está revirtiendo esto de que la primera consulta sea digestiva. Ya la gente sabe, se conoce que estos ñatos necesitan alguna ayuda muchas veces, incluso con muchos profesionales, y bueno, vos sabes, gracias a Dios, tengo contactos afuera también. Estamos haciendo esto, es decir, che, vamos a la prevención. No esperemos los signos, los síntomas, un animal deteriorado para poder intervenir. En Europa, específicamente, hay colegas que hasta los aranceles o el valor de una cirugía preventiva es muchísimo menor que una cirugía correctiva ya con síntomas. Entonces, tratar de entrar al tutor o tratar de entrarle por todos los medios, por la información, por el bolsillo, en ese caso, o si tratar de decir, no esperemos que estos animales lleguen a situaciones extremas para poder ayudarlos. Después sí están asociados a otras patologías. Los animales con rasgos extremos, no sé quién preguntaba, también están, digamos, con problemas articulares, hay presencia de hemivértebras, muchas veces ni siquiera manifiestas por el animal, pero que se traspasan o se trasladan de generación en generación y, bueno, hasta que salta el problema en uno de estos ñatitos que lo manifiestan y muchas veces pierden la movilidad de manera, digamos, permanente. Entonces, sí hay muchas patologías. Todo lo que es extremo es malo, todo lo que es extremo es malo, tanto la selección agresiva de estos rasgos extremos, de estos ñatos, de querer hacerlo más corto. Justamente yo hoy operé unos franceses con el llavo encarnado, son esa selección de llavos prácticamente que no tengan cola, entonces empiezan a producir una lesión muy dolorosa y se tienen que intervenir quirúrgicamente. Gracias a Dios, y hay modificación en algunos estándares que el llavo tiene que tapar el ano, y eso van habiendo, por esto, no me acuerdo cuál es el colega que dice que es un trabajo en conjunto, entre entidades, entre asociaciones, entre veterinarios, para poder seleccionar de una manera agresiva, como se hizo los extremos, tratar de empezar a seleccionar animales que tengan resistencia al ejercicio, que no tengan patologías articulares, que no sean cardiópatas, ahí está tu rubro, tu área, y poder reproducir animales sanos. Gracias a Dios, gracias a Dios, la gente está muy consciente, muy consciente, muy. O sea, es más de lo que muchos de los que estén escuchando ahora se imaginen. La gente chequea, chequea todos los sistemas, cómo está de su corazón, que no haya una patología que se pueda transmitir, que tenga resistencia al ejercicio, o sea que la verdad que vamos trabajando pasos agigantados de poder ayudar y mejorar la calidad de vida de estos ñatos. Buenísimo, Doc. Bueno, hicieron algunas preguntas que fueron contestadas a través del video, por ejemplo, si el cruzamiento puede llegar a revertir, digamos, esto a lo largo del tiempo. Y Andrés pregunta, ¿cuál es la proporción adecuada de hocico para un correcto bienestar respiratorio? ¿O para evitar el sol con un 50% de la longitud de la cabeza sería suficiente? ¿Cuál sería el mínimo aconsejable? Bueno, ahí no solamente es la longitud de los hicos, sino que tenemos la participación de muchos pliegues. Los pliegues también en animales que no son tañatos, hay pliegues que son extremadamente exagerados, y todo lo que yo lo digo de manera broma, pero en serio, todo lo que son arrugados de afuera son arrugados por dentro. Entonces, obviamente que la longitud tiene un impacto importantísimo, importantísimo, porque también todo ese animal chato, también sus estructuras internas están alteradas, hay cornetes aberrantes y la respiración no es la correcta. Entonces, obviamente que, voy a vincular las dos preguntas, a través de la crianza es la única manera de revertir esto, a través de las cruzas, y seguramente ahí vamos a llegar a proporciones que los animales respiren bien y vamos a llegar de acuerdo a cada raza a las proporciones de hocico adecuada para cada uno. De todas maneras, ya se empieza, mira lo que es el ser humano, que los que no son ñatos, ñatos, decían, che, qué feo. O sea, y ahora está cambiando eso, es decir, che, los ñatos, ñatos, están, digamos, un poco entre miras, diciendo, che, pobre animal, tan ñato, y los que ya no son tan ñatos, está cambiando un poco y concientizándose a la gente de que es la manera de que tengan una vida más saludable. Así que, no te puedo decir exactamente la proporción de los hicos, pero sí que se va a trabajar seguramente, y de acuerdo a cada raza vamos a encontrar una longitud adecuada para una respiración adecuada. Buenísimo, muchas gracias. Andrés pregunta sobre, no necesariamente tiene que ver con los braquis, Sí, pero algo genético, el doctor, aclaro a todos los participantes que es docente de genética también, así que esto lo voy a poder, creo, responder. Si, genes y mestizos, si existe algún criterio zootécnico de selección aplicable para reproducir un mestizo antes de esterilizarlo, en relación a campañas de esterilización masiva, dice que saben que existen localidades en las que virtualmente se ha extinto las poblaciones locales caninas, casi 100% de esterilización. Bueno, no tengo la información de que no haya, diríamos, reproducción, o sea, acero en algún lugar, por lo menos por estos lugares, de todas maneras, a ver, trato de, voy a tratar de entender la pregunta, o vos que me ayudes, Diego, lo que me pregunta es, la idea es seguir reproduciendo que sean mestizos para la, digamos, para la viabilidad de la especie, a eso me está, eso es lo que pregunta Andrés. A lo que entiendo, creo que aparentemente poblaciones locales de perros mestizos se estarían extinguiendo como tal, en algunos lugares, cuando la presión de las castraciones masivas es alta, que no creo que llegue a un 100% de esterilización, como dice ahí, pero a eso me refiero, a eso creo. A ver, aquí, aquí, en esas poblaciones, voy a tratar de interpretar, y por ahí, perdón Andrés, si no entiendo, no te doy las respuestas que esperas, lo que yo creo que en probaciones locales, que está muy manejado el tema del control reproductivo, de mestizos, y quedan pocos, lógicamente, que ese acervo genético se reduce muchísimo, y prácticamente pasa a ser como una línea de sangre, porque seguramente no hay variabilidad o no hay migración, eso es lo que estoy entendiendo la pregunta. No hay ningún programa de cruza de mestizos, por ahí, yo creo que específicamente, o retomando un poquito el tema de los braquicéfalos, los mismos braquicéfalos son los que van a tener que solucionar el problema seleccionando reproductores que no tengan esos rasgos extremos. Pero no, no, la reproducción de mestizos guiada no lograríamos mucho, porque la posibilidad de combinación de genes, recordemos que nosotros somos organismos, bueno, los perros también, organismos diploides, o sea, necesitamos la mitad de la madre, la mitad del padre para formar el individuo, y eso está muy variable. Entonces, esos alelos, que es una gran, digamos, no quiero complicar la respuesta, pero una gran posibilidad de combinaciones es mayor cuando el animal es mestizo. Sí, sí, de acuerdo. Igual, no sé dónde será Andrés, pero llegar a un 100% de esterilización en perros mestizos, yo creo que, por lo menos acá en Argentina, no debe haber ningún lugar. Bueno, acá, bueno, habla sobre, Alejandro, sobre, que están de acuerdo con legislar la cría, control y competencias, ya que se realizan igualmente de forma clandestina, sin ningún control. Bueno, y Andrés dice, bueno, que hay lugares en donde hay poblaciones pequeñas, donde se han hecho fuertes campañas de esterilización en Argentina. Dice, sería bueno conservar parte del pool genético. Si hay algo, a ver, ahí hay vigor híbrido, por eso no quiero entrar en algo. Al haber vigor híbrido, obviamente, que la resistencia a enfermedades es mayor, lógicamente, que tanto la reproducción, que hay un poco una selección natural, ahí, lógicamente, que la resistencia a enfermedades es muy superior a cuando uno se cierra con los genes en una raza. Pero bueno, no sé, pero el tema de reproducirlo, no le veo, no quiere decir que tenga la respuesta correcta, no le veo sentido, si no hay una línea, no hay una selección, diríamos, que fije caracteres o características en un periodo de tiempo para que eso se pueda repetir en la descendencia. Bueno, después preguntaban al principio también con respecto a la cría de perros de raza. Bueno, como bien mencionaste, Jaime, hay perros que son utilizados para determinados fin y que son más aptos los de una raza en particular que otras, como por ejemplo, esta raza que están, este perro que están criando, impregnando con ovejas, ahí en la Universidad Católica, para cuidar ganado, como un cuidador de ganado, no todas las razas pueden servir, no todas las razas sirven para ese rol, para esa función. Entonces, por eso es tanta variabilidad de razas. Cada raza tiene su origen y su función. Obviamente que, ya lo hablamos en algunas otras razas, si se podrían usar perros mestizos, por ejemplo, para terapia asistida con animales o para búsqueda de drogas, y sí se puede, pero el trabajo es muchísimo más arduo y es encontrar una aguja en un pajar. En cambio, la selección genética permite más estabilidad en el animal que se encuentra. Lo que mira, justamente, hace poquito, no quiero ser, pero me das pie también para que lo comente, hace muy poco tiempo me contactaron de Canadá, tienen un gran problema con los osos. Familias que tienen tres, cuatro generaciones de familias que viven de la crianza de ovejas, de ganado, de un día para el otro han perdido todo por un gran depredador, un depredador mayor que son los osos. Y están tratando de llevar semen, diríamos, material genético de Argentina, de la raza Cubax, que son protectores de ganado. No quiere decir, porque por ahí también la gente confunde, que el perro ir a pelear con el oso. O sea, el perro no va a pelear con el oso. La presencia del perro hace que el oso busque otro destino. O sea, inhibe, lo cansa, le ladra. O sea, hay animales que están codificados genéticamente para que respondan mayor y para que respondan mejor. Y vuelvo a esto, ¿lo puede ser un mestizo? Lógicamente. Lógicamente que sí. Es muy difícil encontrarlo y es muy difícil que eso lo transmita. O sea, es muy difícil que eso lo transmita. Es tan amplia esa bolsa de supermercado, no es la bolsa del chino ya, es la bolsa de supermercado de alelos, que es muy difícil que tengamos en su descendencia algo similar. Pero bueno, sí lo puede hacer un mestizo también. Y quería comentar esto de Canadá, que es un gran problema. Y ahí están buscando una raza específicamente. Sí, sí. Y bueno, y sin ir más lejos, aquí en la Argentina pasa con los Pumas, por eso también... Claro. Es la idea de criar estas razas protectoras. Y no son ovejeros, son protectoras de ganado. Porque ovejeros también, tuvimos otra charla de perros ovejeros o arreadores de ganado. En este caso solamente lo protegen. Sí. Bien. Bueno, hasta ahí todas las preguntas, intervenciones, doctor. Ha sido un placer, un gusto contar con usted en este ciclo de conferencias. Gracias a parte de un honor, Río. También un honor. Gracias a ti. Y ahí hay comentarios que no les gusta la crianza, que bueno, y sí se respeta, lógicamente. Sí, esto es un... Tenemos que respetar las opiniones y los que creemos que esto no se debe perder, lo tenemos que hacer de manera profesional. Y seguramente vamos a ir aportando, no restando, a que esto se haga bien. Así es. Así que, bueno, muchísimas gracias, doctor. No, gracias. Un placer, gracias también a los participantes y los invitamos también a los participantes a la próxima conferencia que va a ser el jueves 7 de septiembre. La doctora Adriana Moyron va a dar terapias alternativas, particularmente acupuntura. Así que están todos invitados, recibirán la invitación también por correo. Y, bueno, buenas tardes, buenas noches y un abrazo. Gracias a todos por el respeto. Estoy recibiendo los saludos. Gracias, gracias, Diego. Nos vemos seguramente por la facultad. Abrazo. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias.